Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Contraetapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y me acompaña, como en todas las oportunidades, Florencia Pudintun. Hola Flor, ¿cómo andas? Hola Yam, ¿cómo estás? Venimos de una nueva lectura que acabamos de sumar a nuestras estanterías, ¿no? Sí, una escritora argentina que nos ha pasado poco últimamente, hemos leído poco autores argentinos, por lo menos este año venimos muy de Japón, África y demás, y ahí tenemos la oportunidad de tener en el podcast a la novela Neopren y a su autora Marina Arias, que aceptó nuestra invitación a charlar un poco de esta novela que es su primera novela publicada. Ella es periodista, doctora en comunicación, docente y escritora, y hace radio y hace cosas geniales. De hecho, tuve la oportunidad de tenerla como profesora. Así que, Marina, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y hoy voy a empezar preguntándote un poco, más allá de cómo fue escrita la novela, que hablaremos de eso después, es una reedición, o sea, luego de unos 18 años vuelve a aparecer como en el mercado una novela que fue tu primera novela publicada, que inaugura una historia, que luego va a tener continuaciones en novelas siguientes. ¿Cómo se siente hablar de estos personajes en Neopren 15 años después o 18 años después? ¿Cómo ha cambiado tu visión de escritora ahora que vuelve a estar en el mercado esta novela Neopren? Y bienvenida. Bueno, no, la agradecida soy yo. Muchas gracias por esta charla. Neopren es una novela que yo empecé a escribir. Neopren es, como bien dijiste, la primera de la saga de la historia de amor de Mariana y Cristian. Cuando yo la escribí, no sabía que iba a ser la primera. En realidad, la escribí. Después, se me ocurrió, unos años después, escribir un reencuentro de estos personajes. Empecé a escribirla a fines de los 90. Salió publicada en el 2004 por la editorial de la Universidad de La Plata. En aquel momento tuvo buena recepción y lecturas, pero bueno, se agotó. Paralelamente y unos años después, en el 2014, a mí se me ocurrió esto de escribir una segunda novela con estos protagonistas que se llama Mochila y que salió ahí por el mismo 2014. En realidad la empecé a escribir en el 2013, donde los personajes se reencontraban a partir de las redes, a partir de Facebook. Mochila tuvo bastante repercusión, fue muy leída y desde ese momento todos los que la leían querían leer la primera, ¿no? Es como, ah, pero hay una de antes, queremos leer la anterior. Una edición preciosa, pero de pocos ejemplares, hecha por Malicia, que es una editorial de La Plata. También se agotó rápidamente y Ediciones Tutuca, que es una editorial feminista nueva de hace unos añitos, también platense, que hace unas ediciones de bolsillo preciosas. Me propuso reeditar, empezar a reeditar toda la saga. La saga actualmente tiene cuatro novelas, Neopren, Mochila, Bondi y Fiorucci. Estoy escribiendo una quinta, les doy la premisa total, así que eso me tiene muy feliz que me hayan vuelto a buscar Mariana y Cristian, porque yo siempre lo cuento así, parece medio loco, pero me aparece como de golpe ganas de reencontrarme con esos personajes, ¿no? Ahora que ya estoy por un quinto capítulo de su historia de amor. Así que bueno, el año pasado Tutuca me propuso iniciar esta reedición y en relación a lo que preguntás del contexto y de qué se siente que una novela vuelva a estar al alcance de las y los lectores 18 años después, la verdad es que es una gran alegría, primero porque hay lectores nuevos, Neopren cuenta una historia entre mujer y un hombre muy jóvenes de veintipocos años y bueno, ahora hay otra gente que tiene veintipocos años y que todavía se siguen sintiendo identificados e identificadas, lo cual a mí me da mucha alegría. Así que esta posibilidad de encontrar nuevos lectores me pareció fantástica y en relación a encontrar con este texto de tantos años, tomamos una decisión con Florencia Di Paolo que es la editora de Ediciones Tutuca, que fue no tocarle nada desde el punto de vista, bueno, por supuesto de la trama, ni tampoco desde la escritura literaria, solamente algún error que podía haber pasado hasta en las pruebas de galera de la primera edición, bueno, esas cosas hemos corregido, una cuestión de una falta de tildes o una palabra más interpretada, de esas cosas de maqueteación, pero después respetamos el texto original, quedó tal cual, me gustó que no había perdido vigencia, ¿no? Con Neopren pasó una cosa muy increíble, o no, ¿no? Como pasa con estas cuestiones que hacen a la ficción, que es que yo cuando la escribí a fines de los noventa, bueno, yo estaba viviendo los noventas, entonces no me propuse escribir una novela donde aparezcan los noventas, sino que yo quería contar una historia de amor no realizada entre dos compañeros de secundaria, lo resumo brevemente, que emprenden un viaje medio escapándose de la ciudad, no por cuestiones delictivas, sino más neuróticas, hacia Portugamide, que es un lugar precioso, no sé si conocen, en nuestra península de Valdés, en la Patagonia, bueno, a mí, ahí hay una marca biográfica que es uno de los lugares que me parecen más hermosos del mundo, de la Argentina y del mundo. Entonces, estos dos personajes, por distintos motivos, así empieza la novela, se van hacia Porto Pirámide y comienza una suerte de... Alguien le dijo, me gustó, me lo apropié, role novel, ¿no? Porque en el camino se van encontrando con distintos personajes, bueno, se cruzan con un camionero que se llamó Mar, que los lleva a un tramo y empiezan como a tratar de llegar, se quedan sin plata, bueno, empieza a haber ahí cuestiones que hacen a cierta peripecia y ciertas aventuras. Y esta cuestión de que sea una role novel, a mí me encantó, en su momento, la quinta novela que estoy escribiendo ahora, estoy en proceso de corrección y mostrándosela a escritores amigos, en principio creo que se va a llamar Off, como el repelente en la Argentina, y también tiene esta estructura de viaje que me da mucha libertad, me gusta no tener que, lo voy a decir así, hacerme como responsable de los personajes secundarios, como que los personajes secundarios se cruzan con los protagonistas, participan en algún capítulo del viaje, y después, bueno, siguen por su camino sin que yo tenga que estar pensando, bueno, ¿qué les va a pasar después, no? Sí, sí. Hay algo ahí de mi propia neurosis que es, bueno, puedo soltar esos personajes porque se pierden por las rutas argentinas con sus propios deseos y motivaciones, y bueno, como yo estoy siguiendo a Mariana y Cristian, que son mis protagonistas, puedo no hacerme cargo de lo que les pasa a los demás. Por eso lo de Rob Nobel, ¿no? Cuando la leía pensaba en que esto es una estructura literaria, esto del viaje novelado, o la novela de viaje, que también un poco, Flor, hablábamos de esto. Es una novela viajera, la podemos relacionar, por ejemplo, con En el camino de... Heruac. También, ¿no? También Lolita tiene cierta parte de viaje, hay toda una beta que se enmarca en eso, en que un personaje viajando es un reencuentro también con el mismo, porque es una persona que está descontextualizada, es sacada de su normalidad y puesta en la intemperie que es el mundo. Y en eso yo, por ejemplo, nunca lo leí como argentino, porque yo decía, Cristian y Mariana perfectamente hubieran podido ser rusos que se van a Siberia, o mexicanos que se van a Cuernavaca. O sea, de pronto, al no haber una marca argentina, en cuanto no hay un desarrollo contextual identificable, tiene como una línea de una universalidad la historia de amor, ¿no? O sea, se puede sacar los personajes y ponerlos en casi cualquier país y funcionaría casi de la misma forma, ¿no? En el camino desértico, ¿no? También pensaba en Australia, porque la Patagonia también tiene eso de agreste, de que uno mira para todos lados y no hay nada. Entonces, se me ocurría esa posibilidad, ¿no? Esa posibilidad universal de una historia muy argentina, cuando hablamos contigo, porque me dices, los lugares están en mi corazón y los elijo porque me identifico, pero luego la historia por sí habla de un amor muy posible en muchas partes. Bueno, qué bueno lo que me decís, Jamin, no lo había pensado en esos términos. Yo siempre la sentí una novela muy argentina, casi te diría más allá de que el viaje transcurre en la Patagonia Atlántica, claro, ¿no? Por eso esto de que es como un desierto desde el punto de vista geográfico, porque es del lado del mar, ¿no? Nuestra Patagonia tiene toda otra zona de montañas y bosques que no es donde ocurre Neopren, pero si tuviera que enmarcarla, es como una novela de conurbano, en el sentido de que ellos son dos personajes de nuestro conurbano bonaerense, que es las cercanías de la capital de Buenos Aires, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, que fue la capital federal, y tienen una manera de hablar y una cierta idiosincrasia, sobre todo Mariana es una piba del conurbano, le digo yo, como muy de los códigos del conurbano, de las maneras de hablar, de ciertos giros propios de cierto slang, ¿no? Cierto cronolecto y geolecto en este caso. Pero bueno, es cierto lo que decís, que más allá de esas particularidades, hay algo ahí del deseo y del amor no realizado, y de cierta imposibilidad de concretar algo que fue una posibilidad en el pasado. Lo que les pasa a estos personajes es eso, tienen una deuda amorosa pendiente, y bueno, no la quiero spoilear, pero algo de esto de, bueno, ¿se puede de verdad rendir una asignatura pendiente, amorosa? En este caso creo que son siete años después de la atracción, sobre todo de Cristian hacia Mariana. El otro día estuve en la Feria del Libro, leyendo y comentando algo de Neopren y de Mochila, que también está allá en realidad y distribuida, con un editor, el director de ediciones del Centro Cultural de la Cooperación, y él me decía, yo siento que Cristian en realidad, como ella, bueno, es muy libre y tiene varios amores, lo que le pasa es, bueno, no, Mariana no puede ser que venga cualquiera y me la saque, como algo ahí del orden de cierta neurosis casi infantil, y eso no lo había pensado nunca, dije, ah, mira, es una linda lectura esta idea, bueno, hasta dónde es de verdad el amor de su vida, también eso se pone bastante en cuestión en toda la saga, y si no se trata en realidad de esto, ¿no?, de el objeto de deseo que, bueno, uno o una no quiere compartir. Claro. Sí, para mí por ahí yo coincido con Yamid, en que tiene como un espectro más internacional y uno más local, digamos, porque es verdad que identifico todo eso que decís, además es imposible ser argentino y no leer los precios de las cosas que van comprando y no leerlos en el sentido de la inflación y lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Es como cuando encontrás, no sé, un buzo viejo con un precio de algo y decís, ay, salí a dos pesos, mirá vos. Tiene toda esa parte como de, sí, de un contexto que uno reconoce, ¿no? Y que por ahí desde afuera no tiene ningún valor. Pero también es cierto que son personajes que están primero en una edad así transicional, ¿no? Entrando en la adultez o en algo parecido a la adultez, en ese final del colegio que siempre marca como un fin de una etapa. Y también, bueno, a mí me hacía acordar a El guardián en el centeno, ya que estamos hablando de literatura de viaje, y estos viajes modernos, relativamente actuales, en donde los personajes también están buscando algo, ¿no?, en ese proceso. Y esa búsqueda también trae cierto aprendizaje. Y me parece que justamente lo que pasa en estos personajes es que están como muy trabados, me parece a mí, ¿no? Como no se termina de cerrar ese proceso de aprendizaje. Y tal vez tenga que ver con esto, ¿no? Con que Cristian, yo coincido con los otros personajes que dicen que no tiene muy definida su sexualidad. Pareciera como que no está bien cerrado ese tema. Y, bueno, Mariana tiene todo este asunto de búsqueda de un objetivo, ¿no?, y de pensar su futuro, ¿no?, que no resuelve esta cuestión de no terminar el secundario, que parece bastante sintomática, de no querer abandonar una etapa también, me parece a mí. En realidad, bueno, cuando empecé a escribir esta historia, fui como encontrando a los personajes a medida que escribía. Yo soy una convencida de uno o una puede hacer un plan de escritura, una novela, pero después, cuando te sentás, en mi caso, en la computadora, llega un momento en que los personajes hacen un poco lo que quieren. Es una cosa medio... Sé que suena medio mística y ridícula, pero a mí me pasa con Mariana y Cristian que en algún momento se me revela lo que van a hacer. Como, ah, no, esto es lo que va a hacer Mariana. Pero hay algo de sorprenderme, ah, no, claro, no, lo que va a hacer es esto, ¿no? Como que voy encontrando ahí lo que ella quiere hacer. Cuando yo escribí la primera versión de Neopren, mucho antes de que saliera editada, mucho antes, no, unos años antes, en el 2004, la novela tenía 50 páginas previas en las que se contaba toda la historia de ella rindiendo mal el examen, que es como empieza la novela, ¿no? La novela empieza, ella rindió mal un examen, ya hace años que viene arrastrando no poder recibirse en la secundaria por no enfrentar a su padre, que la viene como bancando para que termine la secundaria, emprende este viaje y lo convence a Cristian de irse a Puerto Pirámide. Como una idea, bueno, casi como sin mucho... O sea, no es que dicen, nos vamos a ir para siempre. Como, bueno, no sé, vámonos. Como una cosa así de zafar en el momento, no sé. Quiero conocer Puerto Pirámide, vámonos. Y él está con una beca por irse a Holanda, él ya está recibido de biólogo y también siempre tuvo ganas de conocer Puerto Pirámide y también le tiene ganas a Mariano, por decirlo rápidamente. Entonces, oh, parte de ganas. Entonces arrancan este viaje. Bueno, la primera versión tenía 50 páginas previas hasta la primera escena que está actualmente en el libro, que es ellos dos sentados en un bar en Sierra de la Ventana, habiéndose equivocado de micro y tomando un micro que en lugar de llevarlos directamente a la Patagonia, los lleva a este pueblo que es en el sur de la provincia de Buenos Aires y viendo cómo hacen para seguir viaje, ¿no? Cuando yo llegué a ese punto, en la primera versión de escritura, dije, todo lo anterior me sirvió a mí para saber cómo son Mariana y cómo son Cristian. Todo lo previo tenía que ver con la relación de Cristian con su mamá, su madre, la relación de Mariana con su padre y con... Creo que había... Inclusive había un desengaño amoroso de Mariana que creo que ni siquiera quedó mencionado. Finalmente me quedó como parte de su subjetividad, como algo que la está atravesando en ese momento en que emprende el viaje hacia Puerto Pirámide. Y después lo que fui descubriendo, contestando a tu pregunta, María Florencia, es que Cristian era muy obsesivo, muy de tener todo controladito, muy de dudar mucho ante cualquier paso, muy contenido. Y Mariana, más que no querer largar la secundaria, es como pura pulsión de vida, ¿no? Puro deseo, puro... Sí, como cierta inmediatez de lo que quiere hacer, ¿no? Como, bueno, sin demasiado plan, vamos para adelante. Como todo lo contrario, de algún modo, que Cristian. Se fueron como empezando a revelar como un personaje que es motor y que va para adelante y que no tiene inhibiciones y que nada la detiene, en contraposición de un personaje que todo lo piensa, todo lo duda, todo lo descalcula, y que antes de dar un paso, bueno, lo piensa detenidamente, ¿no? Y esa tensión, inclusive con cierta mirada socarrona de parte de Mariana hacia esta suerte de neurosis de Cristian, también me divertía, ¿no? Me divirtió mucho escribir Neopren, me divierte mucho escribir cosas de cualquiera de las novelas de Mariana y Cristian, me reí mucho, me quieren reír. Eso es increíble. Es que algo que tiene la novela es que los personajes están muy delimitados, o sea, la personalidad es muy concreta, pese a estar en un momento de la vida muy difusa. O sea, cada decisión de Mariana es lógica en su forma de ser durante toda la historia, por lo menos en esta primera parte, y también la de Cristian. Por ahí Cristian es el más reprimido y el que por ahí se suelta, pero no se suelta, se suelta del mismo, de ese mandato social, ¿no? Porque un poco él está huyendo de la responsabilidad familiar de ir a ser alguien afuera, ¿no? De estudiar un posgrado o de ser una persona un poco impuesta, que es esta cara del crecimiento, de que hay que inventarse una vida respetable. Me parece que huye de eso y usa de exclusa a Mariana, porque tampoco la encara de forma directa. Hay como una cosa ahí de que los dos saben que el otro sabe, que el otro quiere, pero Mariana tiene una determinación mucho más sólida que la que tiene Cristian. Y ahí varias cosas. Primero, esta cosa que a mí me parece genial, de que la novela empiece sin pasado. Esto de que ya arranca en el camino, o sea, no hay un inicio del viaje, ya estamos en la mitad del viaje. Y este recorte hace que un poco se sienta como un paréntesis en la vida. Ellos se van y vuelven, y cuando vuelvan va a haber una normalidad, que por ahí lo que decía Florencia, de que puede que no se sienta que los personajes evolucionan. Y yo también creo que de eso va la novela, de que no todo viaje interno o externo tiene que dejarnos después una moraleja. La gente se va a hacer su gran viaje soñado por Europa, y regresa y resultó que no le pasó mucho, o no le pasó nada, o solamente quería un descanso, ¿no? También ese peso se le quita a la novela cuando uno entiende que son dos jóvenes que no tienen mucho plan en la vida. Y de ahí, la otra cosa que quería comentar era la cuestión de ese formato extraño del amor entre ellos, que permite que Mariana se acueste con varias personas durante el viaje, y Cristian no lo viva de una forma tan traumática, nunca supere eso, la idea de que él es incapaz de acceder a ella, y también ella, ella que no quiere comprometerse con nadie porque siente que debe comerse el mundo y para comérselo debe hacerlo sola, que también hay una lectura feminista en eso de que ya no necesita a Cristian. Es Cristian el que la necesita a ella para sentirse vivo. Eso, por ejemplo, tú lo viviste en los 2000, o sea, tomando referencias para construir personajes, porque ya veo que hiciste investigación antes y demás en el hecho de que escribiste cuál era el inicio cómo se fue armando esa personalidad en cada personaje y sus motivaciones. ¿Es Cristian siempre un poco el quedado que es incapaz de ser una persona decidida con Mariana? ¿Es Mariana siempre una persona que nunca va a querer a Cristian de una manera total? ¿O es una mujer que es un prototipo del poliamor? O sea, ¿cómo fuiste pensando eso discursivamente y cómo lo vives ahora en donde hay un debate proliferado sobre cómo se vive el amor y a quién le toca qué parte? Es súper interesante porque cuando yo escribí Neopren no se hablaba todavía de poliamor, pero algo de eso hay en la novela y coincido con vos e inclusive me lo han dicho en algunas lecturas de cierta mirada feminista que hay en relación a esto de que Mariana va atrás de su deseo y esto quiere decir ella no necesita de Cristian que en todo caso ni se deja contener ni necesita de él se toma las cosas como más sin hacerse rollos mi sensación es esa Mariana no se hace rollos Mariana hace lo que tiene ganas de hacer Cuando empecé a escribir Neopren lo único que tenía claro era que quería escribir una historia de una asignatura pendiente de un amor de secundaria con esa consigna me senté me parece que ahí hay un motivo universal algo de bueno siempre queda algo ahí que hubiera pasado sí claro, que hubiera pasado sí o por qué no concreté eso que quería concretar bueno, y cuando me senté a escribirla empecé como a darle forma a los personajes o a pensar como quería que fueran y bueno, primero que elegí el nombre Mariana cosa que al día de hoy me arrepiento un poco porque yo me llamo Marina pero esto alguien me dijo no, dale, eso tenés que hablarlo con un psicoanalista pero cuando yo elegí el nombre Mariana elegí un nombre común de mi generación les juro en mi generación uno de los nombres más comunes que hay más mujeres es Mariana y quería un nombre que no tuviera demasiadas marcas fuertes quería un nombre casi que representara una generación y Cristian, bueno me gustaba ese nombre no sé, ya me marcaba toda una serie de comportamientos y de algo, no sé un nombre que me sonaba a alguien contenido y con los conflictos propios que tiene Cristian que pobre de los Cristian te escuchan este no, pero por supuesto siempre es una es una posibilidad y una tendencia no significa que sea efectivamente así en todos los casos yo soy muy con la cuestión de los nombres de los personajes soy muy meticulosa pienso bastante cuando estoy en mi rol de profesora también les digo piensen mucho el nombre de alguien dice mucho dice de su edad dice de su condición social dice de cierta subjetividad porque estoy convencida que te marca el nombre también más allá de cuestiones de clase hay algo ahí de me parece casi psicológico en relación a los nombres bueno y entonces esto de que el personaje se llama Mariana inmediatamente lo que lo que ocurrió cuando salió publicada y empezaron a leerla fue ah, vos sos Mariana todo el mundo pensaba que era una suerte de alquilidad fotobiográfico por ahí hiciste algún viaje con un compañero del colegio al sur Marina no, la verdad que no no, la verdad que no y además lo que siempre me hizo gracia es que yo si tengo que identificarme con uno de los personajes me identifico mucho más con Cristian más allá de que Cristian sea y bueno un varón yo la cuestión más como racional y más obsesiva y más de tener las cosas controladas y de pensar antes de dar un paso siento que es un rasgo donde me puedo identificar más que en esa personalidad de Mariana que es bueno que es como un huracán Mariana tiene muchas características tramadas y mezcladas de muchas amigas mías Mariana es un es un rejunte por decirlo así de rasgos historias y personalidades de amigas mías de la infancia y la adolescencia te diría nunca me han dicho mis amigas por suerte por suerte nadie vino a decirme che pará esta soy yo lo cual es muy bueno pero pasa porque además no es una amiga en particular pero es cierto que hay algo de sus de sus gustos y de sus también de sus reacciones sus maneras de andar por el mundo que tienen rasgos de amigas que fui teniendo a lo largo de esa primera juventud de la infancia y la primera juventud que es donde yo pensaba también recién cuando te escuchaba creo que lo que decía María Florencia yo estoy convencida que la subjetividad se forma hasta ahí hasta los 18 y después por supuesto una aprende cambia pero hay algo de la subjetividad en la que yo me siento una mujer de 18 años en algún lugar salvo cuando me miro en el espejo y es como cuando dicen que la música de uno es la música que uno escucha en la adolescencia hay toda una cuestión de construcción que uno nunca va a abandonar y es imposible tampoco desprenderse de esa personalidad y además también hay que abandonar esa idea de la evolución como esto de bueno creces y entonces vas como madurando yo me revelo mucho a la idea de madurar ¿no? qué significa madurar para después pudrirse ¿viste? esto de que hacen el viaje y vuelven y en realidad no cambian nada yo creo que un poco la vida es así también ¿viste? como hay algo de esto de y no sabemos si cambió porque hay cuatro tomos más en los que sabremos cómo repercute este viaje pero una cosa que quería tocar que yo lo pensé y luego me sentí muy raro al pensarlo es la sexualidad es una novela muy libre sexual muy bien medidos tampoco es una novela pornográfica hay una dosificación muy racional y muy prudente pero lo que me preguntaba y decía ojalá con ellas pueda conversarlo es ¿cómo es esta posibilidad de que en Mariana la juventud y el deseo les abre puertas y les abona a la supervivencia? me explico el hombre que les da posada un poco se la quiere comer o sea quiere acostarse con ella el otro que le da trabajo también o sea hay como una cuestión de la mirada del hombre que hace que les ayude a los dos a partir del deseo que sienten por esta chica joven linda explosiva eso hoy ¿cómo lo viviríamos en la literatura? ¿sería posible un personaje? porque acá no está definido explícitamente pero entiendo que Mariana sabe el efecto que causa y también sabe poner los límites y decir que sí y que no pero ¿cómo ven este tipo de inclinaciones de narraciones femeninas hoy por ejemplo cuando se pone en duda esto ¿no? ¿cómo se usa la sexualidad y la mirada de quién determina qué cosas? agregando lo que dice ya que cuando la leía también me llamó la atención que Mariana como que se rodea también de hombres es como que le cuesta por ahí más los vínculos con un par de su género no sé si es que le cuesta pareciera como que se siente cómoda en ese lugar como que le confiere cierto poder esa sexualidad o ese sex appeal que tiene esa cosa que generan los varones y bueno y es su espacio de comodidad ¿no? de confort y en cambio no vemos muchos vínculos con las mujeres es cierto lo que dicen bueno en la segunda novela en Mochila la verdad que no lo dice conscientemente pero aparece un vínculo con una amiga que es compañera de la secundaria de los dos que se llama Jimena y que es una mujer vinculada a los medios de comunicación es una productora de televisión en el momento que transcurre Mochila que es 16 años después de Neoprene aclaro ¿no? son 30 años largos cuando se reencuentran bueno esto se los cuento se reencuentran por Facebook porque como es del 2014 Facebook tenía muchísima claro era la moda era la moda y además bueno les cuento eso y ahora retomo igual la cuestión de la sexualidad Neoprene pero Mochila a mí me dieron ganas de escribirla cuando efectivamente pasó que a todos y todas nos empezaron a aparecer en redes gente de la que no sabíamos nada hacía añares ¿a quién no le salió un muerto del placar? con la masificación de Facebook sobre todo de Facebook y bueno entonces se reencuentran 16 años después y en ese reencuentro igual aparece mencionada Jimena que es un personaje que no estaba en Neoprene y que es muy cómplice de Mariana y a partir de Mochila casi que tienen una relación y de hecho bueno Fiorucci que es la última la cuarta hasta el momento la última novela de la saga ellas dos viajan por Europa van a París y Christian casi que es un personaje secundario en esa en la cuarta novela pero evidentemente algo de esto me pasó sin ser de todo consciente María Florencia sí ella tiene vínculos como se lleva mejor con los varones por decirlo así en mi época es una cosa muy de otros tiempos que ahora no no es correcto pero es como una varonera como se lleven con los varones y además este hay algo de esto de ella lo hace porque le gustan o sea en ningún momento sí por supuesto que hay alguien que les de paso les da plata para que puedan llegar a Puerto Pirámide y después ella bueno se consigue en alojamiento porque está enganchada bueno más que enganchada tiene ahí como un encuentro con otro personaje masculino sí son como efectos secundarios no es que busquen necesariamente aprovecharse de ello solo le pasa digamos le pasa eso le pasa eso ella bueno evidentemente es puro deseo y además es una chica este atractiva y muy libre le va pasando eso y en relación a cómo aparece el sexo que también es algo que me suelen preguntar yo me propuse contar las escenas sexuales lo más naturalmente posible sin darles más importancia de la que tienen para Mariana por decirlo de una manera así como claro como no no ponerlo como un momento de clímax o un momento trascendental en la historia sino tomárselo como bueno un encuentro un encuentro pero aparte de los encuentros van sujetos al suspenso y la represión emocional de Cristian hay una escena al final de la novela en el que él se destapa un poco porque no puede parece una olla de presión que en un momento va a explotar y es cuando cuando va a pasar todo y no pasa nada porque termina la novela hay como un juego con eso de la tensión no resuelta y claro entonces ahí también vuelvo al personaje de Cristian cuya sexualidad en contraposición al personaje también es una caracterización él también tiene cierta posibilidad de escape pero es otro tipo de persona es un tipo más conservador es un tipo que no le jala tanto a la aventura o que no es capaz que es menos extrovertido digamos pero esto cambia en el futuro o sea Cristian se vuelve un hombre europeo salvaje hay que leer las novelas no puedes preguntar así no igual ahora te contesto pero quería decirte que igual Cristian conoce a Paola ¿no? en Puerto Pirates lleva todo tan mal pero no se sabe si es porque tiene que manejar el dolor con Mariana o porque realmente le gusta a Paola un poco es como en la vida ¿no? ¿cuántas veces hay un vínculo y no sabe si es porque está tratando de superarlo de Mariana o quiere pasar realmente a mí ese personaje de Paola cuando me apareció durante la escritura de la novela me gustó mucho si bien no es amiga de Mariana hay algo ahí de no llegaría a decir sororidad pero como que no se le enfrentan ni hay ¿no? no hay una ella un poco se reconocen también un poco se reconocen me parece que hay una similitud en el carácter que hacen decir bueno estás de las mías sí se reconocen y en un punto se respeten se respetan más allá de que Mariana pueda ser medio le agarra como cierto despecho entre comillas respeto sí le respeto entre pares que también me gustaba ¿no? como encontrar cierta afinidad entre ellas dos y no hacer como una suerte celosas ni hay mira como son aparte le haces justicia porque no y hacer de lado ese prejuicio de bueno las mujeres siempre compiten las mujeres no se pueden llevar bien porque siempre están como hablando mal de la otra como quería también eso ¿no? como desmitrificar cuando no seas íntima amiga como es el caso de estas dos de Mariana y de Paola bueno y en relación a Mochila que bueno les invito a que la lean cuando quieran que también está por ahí Cristian bueno y no es spoilerla porque arranca si Cristian se casa tiene una hija es otro Cristian el de Mochila es un Cristian de 16 años más es un Cristian con menos rollo de alguna manera el viaje de Neopren el viaje a Puerto Pirámide en el caso de Cristian creo que sí hay algo ahí lo voy a decir entre comillas de sanación vuelve y se va pero Cristian no es el mismo el que se va a Puerto Pirámide y el que vuelve creo que Mariana sí en un punto hay algo que fue una decisión de escritura que es que la novela empieza y termina con la misma frase no sé si lo notaron pero es una frase de Mariana que es la misma y además en las otras novelas vuelve a aparecer que es esa frase que dice una birra bien fría eso quiero esa frase aparece es la primera frase de Neopren es la última y después en las siguientes novelas cada tanto aparece casi como un guiño para quienes leyeron Neopren hay algo de eso también que me interesaba que es que Mariana toma cerveza le encanta la cerveza y no tiene ningún problema y en cambio Cristian no me gustaba ese cambio ahí de roles yo que a mí me gusta mucho la cerveza las veces que he estado por ahí en compañía de varones que no tomaban siempre cuando vos le pedís a un mozo el mozo te da a vos la coca y la cerveza de lorón no aparte es tremenda frase es como de pitafio de lápida eso de la creación de la birra bueno pues un poco para no gastar tanto la novela e invitar a leerla Marina no sé si a Flor le quiero alguna pregunta algún temita por ahí pendiente no no está bien si no vamos a despolear todo me parece si aparte nos quedan cuatro novelas más por leer y bueno una en realidad tres y una que va a salir Marina muchísimas gracias por el tiempo cuéntanos un poco cómo ha sido para terminar el proceso de escritura de las otras novelas y hoy cómo es estar casado con un personaje muy al estilo Sherlock Holmes o Mafalda esos escritores que uno no sabe si no quieren soltar a los personajes o su relación se ha construido y se nutren mutuamente bueno Mochila que es la segunda les decía es el reencuentro de ellos a partir de Facebook empiezan escribiéndose pero terminan viéndose y no la quiere spoilear pero ahí Mariana ya tiene dos hijos de dos parejas distintas parejas medio caóticas Cristian está casado y tiene una hija por eso también se llama Mochila eso no no les conté pero les cuento la primera edición de Neopren la novela se llamaba ¿para qué sirve un traje de Neopren? porque es algo que casi sobre el final de la novela Cristian le mirando a los pescadores con trajes de Neopren ahí en Puerto Pirámide en Patagonia que hace frío además hace una sorte de metáfora para qué es un traje de Neopren ahí hay un juego metafórico con la cuestión de protegerte y aislarte al mismo tiempo como que te aísla y te protege Mochila originariamente yo quería ponerle las ventajas de una mochila desmontable el editor de Mochila me dijo no no es un gran editor Francisco Magallanes me dijo no no Mari mirá al día de hoy la gente cuando habla de Neopren le dice Neopren no le dice para qué es un traje de Neopren así que vamos a ponerle Mochila y si querés por supuesto está el juego metafórico de esta idea de lo que la mochila que una va llevando en la vida como de alguna manera tenés que llevar esa mochila es parte de tu identidad y es parte de lo que te hace feliz pero también podés ir como sacando y agregando cosas esa era la idea de la mochila desmontable en el sentido las de acampantes esa es la que llevas todas tus necesidades y existencia y bueno terminó siendo el título solamente mochila pero de eso va la metáfora es esa es bueno cómo se encuentran estos personajes a esa altura de la vida a los 30 largos ya con una historia familiar cada uno con hijos con parejas exparejas y con todas las cuestiones que hay que resolver ayudar y al mismo tiempo son un refugio esos vínculos más familiares y personales y después rápidamente Bondi es unos años después de mochila una crisis que tienen todos un pareja esa novela trata de una crisis de ellos dos bueno ahí ya conté que están juntos bueno pero eso podemos quitarlo porque me parece que no hay que spoilear eso y nada bueno y Fiorucci es el viaje de Mariana y Jimena a París que les contaba pero en relación a los títulos eso sí por eso se puede decir es que Bondi tiene que ver con una frase que le dice un personaje que ah bueno que es Luis que es el que Neopren es el dueño de las cabañas ese personaje me encanta amo Luis no Mariana no tiene amigas mujeres pero se hace muy amiga de Luis en Neopren es que eso era lo que no iba a comentar y después pensé mejor no meter más temas pero ahí hay una cosa de como de resolver esa relación padre-hija que tiene Mariana que evidentemente es un vínculo no muy lindo y con él se genera como una cosa paternal también él la cuida cuando se golpea y qué sé yo y le habla como de un modo porque estamos hablando de Mariana como un personaje así muy impulsivo y demás y parece como superficial pero en realidad como que esconde también sus angustias sus cosas no resueltas ahí sí totalmente lo que decís es verdad hay algo ahí del vínculo por un lado de complicidad y por otro lado sí Luis es como bastante paternal con ella bueno a mí me encanta ese personaje reaparece en Bondi y le dice a ella ante una crisis que tiene ella de pareja le dice cuando uno pisa los 40 siente que bueno que ahí empieza a ver el final de la vida Bondi por ahí vale la aclaración es un micro es un bus y acá hay una idea de además por una canción muy famosa que es Último Bondi a Finisterre de los Redonditos de Ricota que esta idea pero además se usa bastante es el último Bondi como no tenés más posibilidad o el último tren a Londi también entonces por eso se llama Bondi porque Mariana siente que ese es el último Bondi que se va a por tomar y Luis le dice nunca es el último Bondi siempre hay otro Bondi que viene siempre hay un Bondi más hay algo ahí de la vitalidad y del recorrido de la biografía y de la posibilidad de que siempre haya algo que te entusiasme que es lo que Luis le dice en Bondi y bueno y Fiorucci se llama Fiorucci porque hay acá ahora está bastante suena bastante a raíz de que es la banda de sonido de la película Puan no sé si vieron Puan la tengo pendiente pero si ahora bueno Puan tomaron esta canción de Charlie García que se llama 321 Tranzas que dice él se cansó de hacer canciones de protesta y se vendió a Fiorucci Fiorucci es una marca de pantalones de la suerte del 80 de jeans y acá se usaba mucho esta frase de venderse a Fiorucci como entregarte al capitalismo o a la máquina de producir y bueno se llama Fiorucci porque tiene que ver con cierta en ese caso una crisis de Jimena que es la que trabaja en medios masivos de comunicación desde joven bueno y que también puede prometer un rasgo autobiográfico porque también nos haces un juego ahí de que no sabemos el límite entre tus novelas y tu vida exacto bueno yo creo que uno siempre escribe con la experiencia además de otras cosas y bueno y la experiencia está siempre presente en las historias y esta que estoy escribiendo ahora se llama Off porque tiene que ver con estas épocas de mosquitos irrepetentes muy actual bueno pues Mariana realmente un placer y un gustazo y también quiero hacer notar esta cuestión de las novelas bien escritas cuando tienen una historia que parece sencilla todo lo que se esconde debajo que en una conversación florece una hora conversando de una historia entre dos chicos con un asunto amoroso pendiente y también nos quedan por tocar otros temas la pareja homosexual después de que el hombre deja su heterosexualidad en la ciudad y se va al campo el hombre que huye con su amante hay un montón de cosas no desarrolladas pero que impulsan mucho a una buena escritura y leeremos las otras novelas por supuesto estaremos pendientes también de tu camino de que viene para tu trayectoria literaria y por último quiero que nos cuentes dónde te encontramos redes sociales editorial tutuca tiene neopreni mochila pero cómo es la circulación que estás teniendo y cómo las personas pueden acceder a tu obra y pues a tus canales personales si los tienes bueno yo tengo sobre todo lo que uso es instagram que es arroba marinarias ok con una sola marinarias pueden seguir a ediciones tutuca arroba ediciones tutuca también para ahí saber dónde conseguir la novela y yo tengo un blog suena antiguo pero a mí me gusta mucho donde pueden encontrar cuentos míos que han salido en medios gráficos en espacios digitales dos columnas una en FM La Patriada una sobre más historia universal de la literatura y una más sobre libros actuales donde también se llama La lectora amigable eso lo pueden buscar en redes lo pueden buscar también en Radio Cat y en mi en mi blog están como todos los links el blog se llama El traje de neopren les aclaro que tiene un vínculo con con neopren se llama El traje de neopren donde hay links a cuentos columnas entrevistas y todas esas cuestiones que que forman parte de mi experiencia de vida este aquí en el mundo así es y bueno agradeciendo mucho a Marina y también a Flor por este nuevo programa nos vemos en el próximo ya saben Contra Tapas Podcast en Spotify YouTube y en nuestras redes sociales hasta la próxima Flor un abracito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!